Las ventas por los suelos en la llamada Feria del Juguete Aurelio Zarazúa Galván, líder de los comerciantes, dijo que pedirán una prórroga al gobierno municipal de una semana más para tratar de tener un poco más de ganancias Vamos a ver al presidente municipal hoy día viernes para pedir una prórroga que nos dé chance de trabajar de perdido este domingo que viene hasta el otro Que sería hasta el día 12 de enero, ojalá y la respuesta sea favorable, esperamos que sí ya que vamos las uniones que estamos ahí vamos firmando en un solo papel Y es lo que cuenta de que estamos, la necesidad nos ha hecho estar en unidad, ya las uniones que conformamos esta Feria del Juguete vamos en común acuerdo Se mejoran ya que son ocho días más, obviamente el sol ya está saliendo, ya se está acompañando el clima Y mucha gente no salió por el mal clima, ojalá y hayan guardado algo para las compras y más que nada todavía siguen vacaciones escolares Y la gente ya se empieza a ir en esta semana, ya se iría con las compras para sus respectivos estados y municipios se puede decir